Escucha, ¿tienes una familia disfuncional? En verdad, algunas veces como me gustaría poder dejar de pensar Quizá así dejaría de soñar Y después de llorar podría volver a comenzar Soy el delfín herido al que le cuesta nadar ¿Cómo distingues lágrimas saladas en el mar? Estoy de acuerdo chelas, todo se dice en la mirada También por eso algunos utilizamos gafas Para ocultar y proteger justo lo que hay detrás En la escritura dejo mis alas para que tú logres volar Y después de que bajes y lo analices, valorar, ¿sabes? Como cuando niño te largas a explorar Hay ciertas cosas que en la vida jamás podrás olvidar Así es, muñeca, la apariencia no es sincera Mejor mirar a los ojos, cerrar la boca mientras puedas Me gusta pensar que lo que no toca el corazón no entra en la cabeza Soy poeta y solo tengo tinta y papeles Hermosas palabras, mis versos y prosas son Pétalos de rosa, mi coraje y mis ganas Amor honesto y real y un par de cojones Este es el collar que no te regalé Tu cumpleaños 24, cielo, ¿me entiendes? Hecho de sicarios y diamantes y un sinfín de ilusiones Lo mejor para vos, mi mujer amante Princesa, hija de reyes Adorarte mediante poesía hasta la muerte Se convirtió en mi estandarte George Morrison, alcohólico Un lunes, así de simple, como un punk Divirtiéndome como bipolar Decañendo, deambulando entre sonrisas y depresiones Congelando en papeles su llanto El ermitaño faradoer Forma de vida Filosofía poética Lecciones de vida Historias de campeones Soy desvistiéndose una stripper Soy el orgullo de ser lo que se es Soy lo que quieres ser Aunque tú también seas un hijo de reyes Soy un MC comprometido a hacerte un nuevo éxtasis Cervezas y turis Botellas y calles Hijo de un rey que rechazó su legado por venir a improvisarte Reclamando lo que me corresponde Forjar mi estirpe de cabrones y crear una familia enorme Y hacerte recordar Que todos, cada uno de nosotros Todos, somos hijos de reyes This is the soul power El camino para encontrarte La sangre de nobles Arrodíllate ante el murciélago Tú que representas el camino fácil como el pop Discúlpate y vete Nada que hacer contra Fardoer Soy una nana roja después de que el sol muere En esta cultura hip hop Comprendes voy sobre el ritmo con flow Como en mi interior el río que emerge Soy la corriente Sin detenerme Soy el amor de verdad El que vale más de el triple Así son las cosas 80% demonio 20% de ángel Como la inspiración y la soledad Cuando aparecen a violarme Todo por expresarme Si me sonríes ya estás en jaque Soy un as en el combate Y mucho más en seducirte Pateo tu idea de suicidarte Solo sobrevive el fuerte Más aquí el fuerte es el inteligente Así pues gánate lo que piensas y dices que mereces Gánatelo me oyes Gánatelo ese En mi convicción consecuente A empregar mi alma de fe Y pequeños detalles e instantes Certificando lo que me prometí Sería un castillo enorme Bajarlo del aire ahora parece imposible Pero nada lo es No existe reina sin rey Del que no se va a doblegar Conservo el temple La sangre se paga con sangre No lo olviden 7 H Eso se hace Mitril, cacho y farduer Yo no lo olvidaré Cada frase es un régimen Una mirada, una promesa Una canción, una pregunta Una ventana, una respuesta Las puertas Comienzo a ver la luz al final de este túnel Por esto se convierte en mi primera obra de arte Mi garganta es un tren Mi voz un lingote Defende del enfoque Una bomba del cielo al infierno Para que te estorbe La pasión, el romance La poesía, la música, el corazón Siempre vencen Y es más que suficiente So you can see Y si esto es real So you can see Comprometido a hacerte un nuevo éxtasis Cervezas y tiris Botellas y calles Hijo de un rey Que rechazó su legado Por venir a improvisarte Reclamando lo que me corresponde Forjar linaje entre demonios Y crear una familia enorme Y hacerte recordar Que todos y cada uno de nosotros Somos Hijo de reyes Yeah Hijos de reyes Ajá Hijos de reyes Yeah Hijos de reyes Todos somos hijos de reyes Todos somos hijos de reyes Todos somos hijos de reyes